Algunos juegos de Konu, me gustan los juegos de mesa, me gustan... Hola, hola, hola. Bueno, me gustan en general muchos de los juegos. Me gustan los juegos de mesa, que tengan alguna variante media rara, me gustan... no solo así tanto de acción, sino de otras cosas. No sé, me gustan los juegos en general. Pero eso no es lo que hago de todo el día. Yo laburo para Canonical, que es una empresa que hace el sistema operativo Ubuntu. Con mi equipo estamos laburando en el teléfono Ubuntu, haciendo la tienda de aplicaciones. Y además soy papada media de 5 años, y con mi señora Luli estamos esperando a Nico, que llegue en diciembre. Y en los ratos libres, que no son muchos, estoy haciendo juegos electromecánicos. Les voy a mostrar... Por supuesto el super hexágono, yo no lo hice. O sea, era nada más que para pasar un rato mientras... Mientras arrancamos la presentación. Vamos a ver dónde tiene la presentación. Bien. En esta charla voy a hablar sobre cómo puedo utilizar Arduino, que es una plataforma de desarrollo para... hardware embebido o hardware experimental. Y cómo pueden... Lo que voy a hablar mucho sobre qué es Arduino, y qué cosas se pueden hacer, qué cosas hago yo con Arduino. Y un poquitito sobre cómo se usa. Y apenas la mitad de un poquitito sobre cómo pueden usar Python para sacrificarse la vida usando Arduino. O cómo pueden interfasear Python y Arduino, que es muy sencillo. Y también lo otro que voy a contar es qué otras cosas más tengo pensado acá en adelante. Si tienen ganas, pueden hallar. Bueno. Como les decía, Arduino es una plataforma de prototipado. Arrancó siendo usado por gente que labura en arte digital. Haciendo instalaciones donde vas y te acercás y cambian la iluminación y cambian este tipo de cosas. Siempre en algún tipo de instalación artística. Y después se dio cuenta que servía, como lo apuntaron a ese público, que no es tan programable o hardcore. O sea, que tienen conocimientos básicos o ninguno de programación. Se me cuenta que también servía para enseñar. El diseño del Arduino es libre. Entonces, además de tener el Arduino original y que lo fabrican en Italia, tenés un montón de clones en China. Que los podés comprar por Gillings Green baratos. Y si no, que tienen. O sea, no andan perfectos. No andan tan lindos como el italiano. Pero bueno, son más baratos. Pueden hacer pruebas con ambos. El hardware es abierto. El software, que es una IDE donde ustedes pueden editar y subirle sus programas al Arduino, también es abierta. Y además también hay un pequeño lenguaje que se llama lenguaje Arduino, que en realidad es ser disfrazado con algunas funciones ya predefinidas. Para que sea más sencillo de usar. Es un procesador, el procesador que usa, es un procesador muy chiquito, es un microcontrolador. Tiene entradas, tiene directamente al mismo chip las entradas digitales. Que en alguno de estos son, en este modelo particular son 14. Tiene entradas y salidas digitales. O sea, con las que pueden o prender una lamparita o prender un motor. No directamente con esto, pero o sea, darle la señal a un motor para que se prenda. O pueden recibir a alguien que toque un montón. O ese tipo de cosas. Tienen entradas analógicas que miden un valor de 0 hasta 1023. Que ustedes lo pueden usar para conectarlo a un sensor de temperatura. O un sensor de luz. O lo que se les ocurra. Lo que encuentran y se les ocurra. Y tienen también, bueno, así como tiene el eje ideal. Entradas y salidas digitales tienen también algunas salidas digitales que son de PWM. Que lo que hacen es, mandan una serie de pulsos. Si ustedes le ponen valor 0 va a estar todo el tiempo apagado. Si ponen 255 va a estar todo el tiempo prendido. Y los valores en el medio van a ser más o menos rápido el pulso que va a estar mandando. Entonces, si le enchufan un LED a eso va a parecer que el LED está más oscurito. Si le pusieran un valor de intermediario. Si le pusieran 255 estaría bien prendido. Si le ponen menos van a ver que está como más oscurito. Pero en realidad lo que está haciendo es prendiendo y apagándolo muchas veces por segundo. Son muy chiquitos estos CPUs, decía. El CPU que se usa tienen 16 o 32 kilobytes. Por lo que no pueden correr un Python acá adentro. Pero bueno. Pueden aprovecharse de las herramientas de Python para simplificar la realidad cuando están haciendo un desarrollo. de las herramientas de Python. La placa más conocida de Arduino es el estilo Arduino Uno o Dove Milanova y Echimila. Ahí se nota que es en italiano. Que tienen esta forma. Está el Arduino... Este es el estilo de Arduino Uno. Está el Arduino Mini, que es chiquitito, para que lo pueda ir pasando para que lo puedan mirar. Es así. Está el Arduino Mega que tiene un montón de salidas. Tiene como 54 salidas digitales y una cantidad también grandota de entradas analógicas. Pero bueno. Según el proyecto tal vez les conviene usar ese. Y está el Leonardo, que es uno nuevo. Que lo que tiene es que... Le actualizaron la interfaz USB. Y lo que tiene de bueno es que... La mayoría de los Arduino ya vienen con una entrada USB para que vos lo puedas programar. En el Leonardo, el USB lo podes usar de una manera distinta. Entonces podes hacer cosas como que sea un master de USB. O podes también usarlo como para disparar eventos de teclado o de mouse. O sea, como si tu Arduino estuviera mandando señales como si fuera realmente un teclado de PC standard. Entonces vos lo enchufas en cualquier PC. Y lo que vos tengas enchufado al Arduino va a ser generar señales que van a salir del otro lado. Y tu PC o el otro dispositivo lo estará recibiendo como teclas. De un teclado normal. Entonces es bastante flexible. Hay arduinos que directamente vienen del tamaño de un pendrive USB. Entonces vos lo podes enchufar y programar y esas cosas. Este ya no es Arduino compatible de otra marca, Freetronics. Pero nada, o sea, tenés cosas raras con Arduino. Hay arduinos que vienen completamente planos. Como este, el Lillipad, que arrancó la movida de la computación wearable. O sea, como vestible. El Lillipad lo venden junto con un montón de modulitos que podes conectar cosiendo con hilo conductor de plata. Que también te lo venden y te armás tu circuito sobre tu vestimenta. Que responda a otra persona que se acerca o que vaya haciendo luces o efectos o lo que se te ocurra. O sea, entrada y salida de Arduino lo podes programar y lo que tiene el Lillipad y sus sensores y dispositivos asociados es que no necesitas soltarlo. O sea, directamente bordas el circuito. Y Arduino, al ser tan abierto, despertó una comunidad de gente que hace cosas. Hay un montón de librerías re interesantes hechas donde vos cortás y pegás y armás en tu proyecto sin tener que ponerte a investigar mucho. Sino cortás y pegás de uno, dos o tres proyectos y haces cosas. Y también lo hicieron especialmente con una determinada forma para que le pudieras enchufar encima otras cosas. Estos son los shields, los escudos de Arduino. Entonces vos le enchufás un escudo y no tenés que ponerte a soldar, que se yo, para controlar motores. O si querés que tu Arduino se conecte a un puerto de Ethernet. O lo que sea, que se yo. Este es el shield de Ethernet. En las patitas lo montás arriba de tu Arduino y lo que estés en saldo con Arduino podés mandar los datos por un puerto de Ethernet. Un shield con SD, ponelo que vos te armaste con Arduino algo que lee temperaturas y eso lo subiste a un globo de hidrógeno y querés que vaya grabando en una tarjeta SD todas las cosas por las que pasa. O sea, todas las mediciones que tomas. Bueno, usás esto. Suponete que a tus amigos les gusta tomar mucho, entonces te compras el Dream Shield y soplándole el lugar este naranja te va a prender las lucecitas. O sea, ya te viene con el programa y te dice que tan aptos para manejar están. O si necesitas controlar cosas con mucho voltaje, ponés unos transistores de potencia y las manejas, o sea, con 120 voltios o con lo que sea. No sé, no sé qué... saqué esa foto nada más como para que veas qué estilo de shields hay. Y además los shields son destacados. Podés ir poniendo un shield arriba de otro con ciertas limitaciones, pero podés montar varios shields arriba de tu mismo Arduino. Por eso es que es tan bueno este estilo. Bueno, les voy a pasar los arruinos para que vayan viendo y les voy a mostrar para qué uso yo arruino. ¡Gracias! 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 No, al principio me parece difícil, pero si vas a tocar con las manos así, es muy bueno. ¡Gracias! Bueno, ese reflector es mi primer juego electromecánico, está inspirado en algunos juegos de la época de los 80, y lo presenté ahí en el museo de juguete, lo hice en el club de Jaquero, que es un lugar donde lo juntamos con amigos, a jugar con el soldador y a ver y hacer proyectos, y me ayudó muchísimo un flaco que hizo toda la música, sino yo soy inepto completamente en eso, y también me ayudó a hacer toda la carcasa, pero el código y la idea más o menos es mía. Para ser reflector estoy usando un Arduino que funciona como cerebro principal, y estoy usando un Arduino al lado con un WaveShield, que tiene una tarjeta SD y que permite disparar sonidos. Entonces tengo todas las canciones grabadas ahí, y según si el juego está yendo bien o está yendo mal, si se abre la puerta que tenés que mover para llegar con el láser, un poco más bien los espejos, ¿no? Y tenés que hacer llegar el láser hasta un sensor que está escondido atrás de una puerta, y para eso tenés que pegarle otro sensor. Entonces, dependiendo de en qué esté todo el juego, voy disparando una u otra canción que está en el Arduino al lado, entonces los dos Arduino se están hablando entre sí y comunicando. Y también el Arduino principal no solo mueve los motores que mueven los espejos y que mueve el carrito, sino también es el que se encarga de dibujar las letras en el panel del 16. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo pueden usar Arduino para hacer cosas con las suyas. Me sorprendió mucho, no sé si alguien ha usado estas laquetas protoboard, son maravillosas, es como, hizo que yo había usado hardware, hacía mucho que me había usado hardware, y cuando me acercé al club de hackeo, empecé a ver gente que usaba estas cosas, y me pareció maravilloso porque podés ir devagueando tu circuito, como si estuvieras usando más fácil que tocando código, o sea, es rebueno. Así que, si les ha gustado, pueden hacerlo. Le voy a pedir a alguien que... Está Facu por acá. Bueno, ahí Facu iba a filmar mientras yo armaba esto, pero bueno, van a tener que esperar un ratito mientras lo voy armando. Bueno, el primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver es... ¿Esto está con el teléfono en Facu? Claro. Sí, lo vamos a hacer con el teléfono en Facu, creo. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. ¿Y con la webcam de la Mac y la apuntás para abajo de la Cocu? También, podemos probar eso. Sí, es probable que necesite para... ¿Te puedo poner ahí? Sí, vamos a ver. ¿Te puedo poner? Ahí. Entonces, para el primer ejemplo no vamos a usar RAM, no voy a armar nada. Voy a abrir el IDE de Arduino. Voy a buscar algunos de los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo básico que es Blink. En el ejemplo básico, el código de Arduino tiene dos funciones básicas. ¿Será? Puedo agrandar el tamaño fuerte, por supuesto. ¿Va mejor? Sí. En el ejemplo básico no, en todos los programas de Arduino van a tener dos funciones. Una llamada setup, otra llamada loop. Y la función setup va a ser llamada una sola vez, al principio del... Cuando prendas el dispositivo, y la función loop va a estar llamada todo, todo, todo el otro. Entonces, lo que voy a hacer es conectar mi cable USB, a la placa Arduino, y voy a apretar el botón de subir el programa. Ahí veo por abajo, ya tengo activado los mensajes del magro, veo ahí que está subiendo, y ahí ya está subido. Entonces, vamos a la webcam, y van a ver... Así es que se prende y se apaga el LED que está incorporado dentro del ordenador. Uno tiene un LED blanco, en este modelo. Y está haciendo lo que le digo. Está prendiendo ese LED, está esperando mil milisegundos, ya un segundo, y apagándolo. Vamos a modificarlo para que se vea. Ah, por eso es que me dice que tengo que restarte ahí en el que quedó. Vamos a modificar el ejemplo básico del blink. Si en vez de mil milisegundos, quiero que sean 200. Lo vuelvo a subir. Es un poquito afecto. ¿Se nota? Sí. ¿Se llega? Sí. Ese es el ejemplo básico de lo que subís un cacho del código y lo está probando. O sea, ahora está usando USB como alimentación. Normalmente a ustedes le pondrían una batería o algo, y no necesitan tener el encufado de la compra. Vamos a ir a un ejemplo un poco más avanzado. Para este ejemplo me voy a estar ayudando. Este machete va a ser un circuito que diseñé en Fritzing. Un circuito muy sonso. Fritzing es este programa, también es igual que el líder de Arduino, es un software libre. y te permite armarte en tus propios circuitos para después no olvidarte como ahora que tenés que hacer. Entonces... Enchufo el pin de datos 6 a la entrada de datos de este led con sensor. Vamos a ir mostrándolo ya en la webcam. Todavía está el programa viejo. La otra pata que tengo que conectar. Tengo que conectar esta pata de aquí a el pin de positivo del Arduino. Y esta otra pata de acá. ¿Podré desagárselo peor? ¿Podré quemar el Arduino? Si, lo que estoy pasando están quemados. O sea, esto que estoy haciendo de hacerlo con el Arduino prendido no hay que hacer. Pero lo vamos a desenchufar si es mejor. Entonces... Por suerte, los Arduino uno, que es como el más común, tiene el... El chip está montado en los órganos, entonces es más fácil sacarlo y ponerlo. O estás laburando así con 5 volt, no te pasa nada. Pero como me pasa a alguien que tenía algunos motores conectados a 12, ahí sí podés hacer los antes. ¿Y cómo cuantar los fines? Porque me veo con ese estímulo juntando el argumento. En el Arduino mismo tiene los nombres. Dice... ta 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 ta. Entonces, sí, no se llega a ver. ¿Y podés poner un parque de lidera de un nombre? Claro. No expliqué eso. La protoboard tiene... Vamos a ver... La protoboard tiene... Todas las hileras que acá se ven verticales, están conectadas todas entre sí. Entonces, esta primera mitad, esta primera 5, están conectadas entre sí. Estas 5 están conectadas entre sí. De este otro lado también, estas 5 están conectadas entre sí. Y además tenés dos canales largos, este de acá. y este de acá, que están conectados entre sí. Normalmente usás el rojo para positivo y el azul para negativo. Entonces tenés todo lo largo del circuito de esa... Entonces, yo le estoy apuntando a cualquiera que esté conectada a esa... ... 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 Gracias. Ya sé, me está faltando hacer strip show al final de eso, entonces no está actualizando, de lo cual no está mandando lo cual es. Y en el día de hoy le vamos a hacer D o supongamos 10. Ahora, me daño que está subiendo. Bueno, gracias. ¿Se nota que hay varias intensidades? ¿Eh? ¿No salí? Claro, estamos en la pertenencia de la visión. Voy a hacer un ejemplo más basándome en... Tengo acá otro aparatito, es un sensor de... A ver, vamos a mostrarlo acá. El sensorcito que tienen ahí en verde es un integrado que es giróscopo, acelerómetro y magnetómetro. O sea, detecta cambios de movimiento, detecta posición, si estás apuntando a menor, pesura, etc. Todo en este mismo chipsito. Y por dos pinas de datos se los manda a todos al algoritmo. Se los manda a lo que quieran. O sea, yo lo estoy usando con algoritmo. ¿Vos lo tenés que interpretar a mano? Vos lo tenés que interpretar a mano. Pero, hay una biótica que te lo interpreta todo completo. Como corresponde. Entonces, esa es la magia de Adobe. Entonces, vamos a abrir el fritzing, el otro ejemplo que tenía preparado. Que es mi machete para cómo enchufar. Entonces, el de voltaje positivo, voltaje de entrada, se lo enchufo al voltaje de 5 volt. El de drown se lo enchufo a tierra. Y me queda uno de datos que se lo enchufo al pin A6, que usa para transmitir en un protocolo llamado I12, que se usa para ver entre distintos circuitos integrados. Y este va a la 6 y a la 5. Me suena raro. A la 5 y a la 4. Puede que esté mal mi circuito. Vamos a romper el fritzing. Pero ven que también con estos pinchecitos es muy fácil de vaguear. Vas cambiando y vas probando. Este es... Es recomendable. Para esto estoy usando los ejemplos del LSM303. El ejemplo que me gusta es el ejemplo de serial. Que va a sacar los datos. Va a inicializar el... La parte de acelerómetro y de magnetómetro. Y me va a permitir leerlos de esta manera. Compass.acelerómetro.x Compass.magnetómetro.x Y me da directamente los valores. Y esos valores no están imprimiendo en el puerto serial. Entonces... Si le pongo... A compilar el sketch. Tiene un número bastante particular. ¿Vale? Algo me dice que no me va a salir militar. ¿Vieron? ¿Vieron? Esta no tiene que pasar. Pero tendría que estar saliendo algo por el puerto serial. Y no pasa ahí. Así que... Vamos a... A ver de nuevo el monitor del puerto serial. Y... Si vos alimentaste mal el... 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 El acelerómetro. El tipo de... Está igual que lleno de ruido. Y mandando ruido. Suponiendo que tengo la señal de datos bien enchufada. No, porque el disparador se tiene animado. El protocolo tiene animado. Sí. Ah, pero suponente que lo enchufó una parte que no hace nada. Que no tiene protocolo. Ah, puede servir la herramienta que le interpreta protocolo. Hay nuestro ruido y no... ¿Qué tal se va? Sí. Exacto. No tiene que decir la excepción. Ah, jajaja. Ahí vamos. Bueno. Entonces... Me está tirando un montón de mediciones. Vamos a mirar el eje X. Si lo giro para este lado, me da negativo. Si lo llevo para el medio, me está acercando al cero. Y si lo tiro para este lado, me da positivo. ¿Sí? Vamos a mirar el eje Y. El eje Y debería ser así. Y así. ¿No? O es el Z. Y después el otro eje... No, o sea... Se me acaba la geometría. Pero bueno, me gusta toda la información ahí. De esta misma manera, yo lo podría estar en un programa en Python usando la biblioteca PySerial, leyendo los datos que me está dando esto, y usándolo en mi programa en Python. En el último ejemplo, que ya me quedó armado. Me da impresionante. Y luego... ... ... Acá se ve azul, y si lo voy girando para este lado... En este ejemplo fíjense que también estoy usando, o sea, no me estoy ni preocupando cómo hablar con el led, cómo hablar con el sensor, solamente le estoy pidiendo que me dé el valor y lo estoy comparando con el máximo mínimo mínimo para que no me esté pasando y Arduino tiene la función mat, la usan muy distinto a Python, vos le pasas el valor y le pasas dos rangos, máximo mínimo valor, y me va a dar un valor de 0 a 255 con eso acá, a este le puse 0, pero probablemente tendrá que haber escrito así ¿Cómo? Range Es como un range, es como un mapeado de... minValue y maxValue son menos 1024 y 1024, son valores más o menos aproximados del máximo y 0 a 255 es el valor que él quiere poner a ese color, a ese componente Entonces ven, no te estás preocupando cómo hablas, si tienes que esperar tanto nanosegundos para mandarle el pulso, bla, 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 o sea vos toqueteas código y ya para mí eso es lo que tienen de maravilloso orgullo y como último... ¿Perdón? No, bueno, entonces el... en el Fritzing les quería mostrar, archivo reciente, lo que es el reflector que les había estado mostrando antes en el juego también me lo armé en Fritzing un rato más y les hago más o menos así o sea es... yo lo que estoy usando como... cada... estoy usando motores paso a paso, los motores paso a paso tienen 4 pines entonces esos... y además son 4 pines de potencia, yo no puedo conectar directamente motores a un Arduino porque no había la cantidad de corriente, lo reventé al... sí, para... pero... entonces uso integrados L293 el 293 es un puente H que me permite darle más potencia, ¿sí? ¿Puedo hablar de corriente? ¿Y de puentes? ¿Y de positivo y negativo? ¿Y si yo soy programado? ¿Cuánto trabajo me cuesta? O sea... Aprender todo eso... Yo no lo termino de entender ¿Para usarlo? ¿Para usarlo? Y nada, o sea... Lo que hice yo fue agarrar un ejemplo de la página de Arduino que decían podés usar un L293 para controlar un motor y el ejemplo me venía del dibujo de Fritzing entonces yo agarré ese pedazo de Fritzing como estaba, lo probé en mi protobor uy me anda buenísimo y lo fui extendiendo un poquito más para... como tenía que controlar un montón y en mi Arduino no tenía tantas patas de salida busqué otro ejemplo donde usaban el integrado 595 y el 595 vos le tirás una serie de pulsos y eso te va prendiendo y apagando las patas ¿Para hacer todo eso si se ha vencido en el crónico? Yo no estoy informático jajajaja Y... Y nada, bueno, entonces acá vemos los dos arduinos este tiene la lógica del juego el otro... el otro... el otro Arduino tiene... es el comprocesador de audio que está enchufado al webship y todos estos archivos, este archivo Fritzing y todo el código de reflector está todo publicado en GitHub entonces si usted tiene ganas de hacerse su propio reflector este... agarran eso y... se puede armar un reflector más o menos si no me hinchan a mí para que no diga que... que hay que cambiarle porque no consiguieron tal parte y no sé qué bueno, lo vamos haciendo juntos no sé qué el código de reflector también es por supuesto más complicado es que como... me terminé encontrando con algunos lugares duros de... de... de Arduino o sea... que... que no son lo suficientemente flexibles pero que... este... nada se puede solucionar, ¿sí? entonces en este tengo... tengo una máquina clase donde tengo como una máquina de estados esa... me va cambiando entre el estado de Game Over que me pasa la palabra Game Over o el estado de Ganaste que me pasa la palabra Ganaste y después de la palabra Ganaste te pasa el estado High Score y en el estado High Score si vas apretando las teclas te va dejando escribir tu nombre y tenés un símbolo en PC que te permite borrar y qué sé yo... bueno, o sea... es un programa más complejo pero puede venir y chusmearlo, ¿sí? entonces... este usa como... muchas características distintas de Arduino ¿sí? eh... volviendo a la presentación eso fue... cómo... cómo... cómo se usa Arduino en... para... reflector en particular Python lo utilicé para dos cosas eh... la... la... la más importante fue... para... definir las letras del... eh... display de 16 segmentos yo tengo este programa en Python que empieza con un string gigante ¿se llega? ¿le da? me lo hago un poquito ¿sí? son... es... eh... tengo un símbolo y abajo la definición de qué forma tendría en el display de 16 segmentos ¿sí? este... el hash que está ahí tiene todos los... todos los prendidos la arroba tiene esta forma eh... menos, punto, igual y no sé qué y vamos a empezar a ver el asterisco que ahí pasó los corchetes 0, 1, 2 y 3 me tienen... en el juego tienen esa forma entonces ponerme a hacer todo eso me voy a dar representado un montón de lío pero con esa string de Python y un pequeño programita en Python que está por ahí también está el código en GitHub lo que hago es recorro y dependiendo de en qué posición esté armo un... de qué posición esté prendido en cada uno de esos le... uso el... el... dígito hexadecimal que está en este otro... en este otro... en esta otra variable para prender y apagar ese... entonces a la salida de ese... de ese programa tengo eso que se va ahí arriba ¿si? que es una serie de... eh... números de 16 bits que se corresponden a los caracteres del 0 a 255 y ese cachito voy y lo meto en mi programa Arduino de... eh... que estaba por... acá en la... en la... perdón es una... lo terminé metiendo en una biblioteca no está metido en este mismo pero la biblioteca también está en el mismo código de cosas entonces lo meto dentro del programa en C y sí y también lo usé en Python bastante para la parte de calibración o sea hacía que el programa en Arduino tirara por el puerto serial distintos valores y en Python lo siga mostrando en una interfaz con Qt lo mostraba los numeritos y también tenía sliders donde podía cambiar los numeritos y que mandaban por puertos serial algo que Arduino lo interpretaba y actualizaba sus valores eso es como las dos cosas que encontré bastante uso en Python haciendo reflector pero bueno si ustedes van a estar así a mi me interesaba bastante es importante que esta máquina estuviera completamente al lado de la computadora y que no dependiera de una computadora que estuviera prendida ahí al lado o sea desde que enchufás reflector hasta que estás jugando pasan 5 segundos en el que se calibra el carrito ¿sí? pero no no tenés que esperar que botee y nada eso para mi era importante pero para otras aplicaciones pero eso también sirve de tener una computadora que está recibiendo datos vía serial o vía Ethernet de un Arduino y procesarlo a darle forma de otra manera ¿sí? ¿de dónde saqué? al final ¿quién tiene datos que se va a hacer el Raspberry Pi? el Raspberry Pi lo tiré porque me estaba pasando eso estaba usando el Raspberry Pi para hacer los sonidos pero mientras que el juego continuaba en 5 segundos el Raspberry Pi se tomaba un minuto y medio y no había música hasta ese entonces entonces lo reclacé por un Arduino con un windshield que también arranca ese así de que esa es mi mi experiencia pero bueno podrán encontrar encontrar otra vuelta luego cerrando la charla les quería contar el futuro que es que son muy claros mientras tanto les dejo el slide de agradecimiento todos los juguetes estos los consigo en Internet porque les aprecio ustedes amigos también así de que si quieren saber de Arduino o algo si están interesados en conseguir algún aparato pregúntenle también al Internet fíjense aquí el extreme la pregunta del Internet ¿qué depara el futuro? lo que estoy pensando ¿vieron? de los tres tantos al principio de la charla super hexagon super hexagon super hexagon super hexagon es el que es mi juego preferido de 2013 y es el jueguito este en el que vas a escribir ahora vamos a hacer una pequeña competencia super hexagon y mi idea es mezclar super hexagon en una pantalla de persistencia de visión las pantallas de persistencia de visión son algo más o menos así se inventaron para bicicletas ahí lo que hay es una rueda de bicicleta girando y hay una hilera de LEDs prendidos entonces mi idea es en una rueda de bicicleta poner un montón de LEDs de estos de altas definiciones de colores y ir prendiéndolos con las partes del hexágono que se te van acercando a ver acá hay otro ejemplo bueno entonces mi idea es hacer un super hexagon adentro de 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 una rueda de bicicleta o un motor de estoy mirando también un motor de lavarropa pero asusta un poco cuando está girando y así que también lo haga adentro del lavarropa mismo y puede desde arriba es lavarropa de tambor y bueno eso ¿preguntas? vale vale hay algún lugar donde estén por ejemplo listados los componentes que ya tienen una librería soportada o lo ha sido o es que implica buscar las redes buscando hay un montón de esos componentes en la página de Arduino misma la documentación la documentación de Arduino es muy buena es muy recomendable y en esa misma página hay un listado de casi todos los jeans que podes encontrar ¿y los componentes y las librerías? de los componentes en librerías vos generalmente buscas alguien me dijo ¿por qué no usas un tren de 595? alguien del club porque yo no tenía mucha idea entonces busqué y había un ejemplo buenísimo de este cómo usar el la mira a ver si lo puedo mostrar no no es el tren si vamos entonces este ejemplo te muestra los ejemplos cómo funciona hasta acá te explica que los bits van pasando y bla 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 después tenés un video de cómo usarlo el el pinout del integrado este cómo tenés que hacer las conexiones si directamente con los cablecitos a tu Arduino y este cómo han hecho final de si por qué le tenés una gran resistencia y cómo enganchas la salida de un 595 a la entrada del 595 siguiente y bla 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 hasta tu explica así código de ejemplo copiaste gas las armas es buenísimo este es el mejor este ejemplo es el mejor mi preferido pero tenés o sea a ese nivel si y a través de todas las transparencias que mostraste las enised Chancellor y Apurino por otra serie ¿ 부�assí una recomendación y un parque confiable para hacer nuevas formas ighty milagrantes? Me tengo que poner a investigar eso, para Superhexagon, Poiton, Poiton B, todavía no tiene un post hexagon, todavía no le puse nombre. Yo necesito que lo que esté girando dentro de la rueda, la lógica del juego esté adentro de la rueda misma, rueda o lavarropa o montador de lavarropa o lo que sea. Entonces, creo que voy a ponerle baterías, los primeros experimentos que hice puse baterías adentro y la botonera del juego va a estar afuera, porque si no tengo que sentar a la persona también va dentro de lavarropa. Entonces, la botonera del juego va a estar alrededor y con el que estoy experimentando es con Wixxel. Entonces, en realidad los tengo acá en la caja, Bitentech me los prestó para que pruebe a ver si funcionan y es como un noticiante. Y lo voy a probar. El Wixxel tiene un microcontrolador distinto, no es el de los arduino, pero bueno, mi idea es dejar arduino para mostrar el display y dejar el Wixxel solo para que se encargue de la comunicación. Son dos plaquitas con señales así también tipo de doceo, o sea, como se conecta tranquilamente contra el arduino. Una va a estar dando vuelta, otra va a estar al lado de los botones del jugador. Gracias. 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 Gracias.